¡Suscríbete al canal! 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 tarde, y pues bueno, al ratito llega el norteño y a bailar se ha dicho, oiga, porque esto pues apenas comienza, George, muchas felicidades en tu cumpleaños, la gente que está aquí, tus amigos, amistades, primos, parientes, sobrinos, tíos y demás, pues son los que te apreciamos y te queremos, así es de que, comenzamos así esta bonita fiesta, oiga, no más, ey, 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 ju bree, Woo, yeah, ey, ey, ey absolutely, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Recuja la, no, no, recuja la, sí, ¡Suscríbete al canal! 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 grabando y la que dijo que no quería por dios oigan y dónde los podemos encontrar en todas las redes sociales en Instagram como sigla ok ok algún número telefónico número telefónico ok claro que sí y cuál va ok 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 y 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 bien así comenzamos esta gran celebración en familia y sobre todo contentos emocionados acá con George y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! Y pues bueno, así comenzamos y seguimos la gran fiesta en honor al George, ahí está el George. Muchas felicidades Jorge y pues bueno, la familia te quiere, te queremos. Aquí estamos. Muy a gusto. Es familia con tus amigos y demás. Ustedes pidan y ellos cantan. ¡Vamos a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Tengo que venir a levantar el ánimo ¡Vámonos a bailar! Contaré la historia de una hermosa persona Todos la conocen con ella, por lo de Chona Toda la conocen con ella, por lo de Chona Llamada de mi sella, no sé qué hacer con ella Tengo a los ailes y se sienten con la botella Tengo a los ailes y se sienten con la botella La noche estrella fue la primera vez Y la suave con la hermosa de agua Y la Chona luego lo busca bailar Y la suave con la hermosa de agua Y la suave con la hermosa de agua La voz con la hermosa de agua La voz con la hermosa de agua La voz con la hermosa de agua Y la chona se mueve Y la gente de vino Me corta la chona Y la chona se ve Al momento que no Le baila de todo Y la chona se ve 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 Abajo, 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 abajo Gaby, 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 gaby Abajo, 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 abajo Adola, cola, adola Abajo, 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 abajo 1, 2, 3, 4, 5 Eso Ahí quedó la chona Seguimos con más oigo A ver los músicos andan secos Ahorita les voy a preguntar que quieren Porque no podemos andar tomando Nosotros los músicos no Ahorita vamos a ver Vamos a cambiar Un poquito de ritmo A ver los esperamos pues Si se lo sabe bien A ver cántela pues Maravilloso 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza cuando ha perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado y tienes tantas cosas bellas? ¿Será que estoy enamorado y no me ha dado cuenta? ¡Suscríbete al canal! 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 Vente con mi frente Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vivo contigo La verdad Si te arrepiento Con haberte conocido Vente con mi casa De la pena Porque en realidad Tienes problemas Cuanto a ti Que te pagues Solo quiero Que te largués Te lo doy En el fútbol En el fútbol En el fútbol En el fútbol ¿Dónde está mi tío Juan? ¿El abuelo? Para los viejitos, ven por acá. Yo no sé cuáles son los viejitos. Puro joven. ¿Dónde estás, tío? A lo mejor se dejaron como indirecta, viejo. ¡Allá está! ¡No, no, no, no! Yo no digo quién, viejo. Pero ahí le va, de los corridos de mi compadre. El centenario, viejo. No, 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 no. No, 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 no. Si eres rico te trata muy bien. Por arriba se lleva la batia. Porque pobre ya lo piso ser. Ahora viene el dinero de su hogar. Por cosas le empagan a la vez. ¡Onta! ¡Onta hasta vuelo! ¡Onta hasta vuelo! ¡Adiós! 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 Al Abuelo ¡Adiós! A los viejitos. Continuamos con más de esta bonita fiesta. Ahora sonríe muy raro. ¿Va aquí en manos, saludos? Para los compadres, para Denver, Colorado. ¿Cómo se llaman los compadres? Sergio Rocha. ¿Cómo se llaman los compadres? ¿Cómo se llaman los compadres? Pedro y... ¿Cómo se llaman Pedro? Ah, se apeide Pedro. Pedro... ¡Arre, Pedro! ¡A mis compadres! ¡A los compadres! ¡Luis, Luis! En parte de su compadre acá, que es Zacatecas, para Denver. ¡Arre, casa! ¡Saludita la buena! ¡Woo! ¡Vamos, maestros! ¡Arre, gallo! ¡Arre, gallo! ¡Arre, gallo! ¡Arre, gallo! Salve como me dice Desperto mi interés Y solo tengo ganas Vente otra vez Dime que no está prohibido No piensas que a ti hoy te pido El de sábado a las diez El color de tus ojos Pero mi atención Me va seguiendo dentro de mi corazón En mi tanto hay que serrido Un mental no ha sido No es mi inspiración Que más quisiera que fuera El sueño que se muere en realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sobró Si te burlas Yo solo sé Por el de ti me enamoré ¿Qué hay amor? ¿Qué hay amor? No me gustas tanto Y eso es toda la verdad Y eso es todo el de ti me enamoré Y eso es todo el de ti me enamoré Y eso es todo el de ti me enamoré Y eso es todo el de ti me enamoré Y eso es todo el de ti me enamoré Y eso es todo el de ti me enamoré Y eso es todo el de ti me enamoré ¡Sí hermoso! por ahí quedó, muchísimas gracias el enamorado bonito que tenemos por allí que no sabíamos que teníamos mujer y 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 no sabíamos que teníamos mujer ¡Gracias! 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 oiga ya nos vamos y ahi se quedan con mas musica de los amigos de la sigla B y pues bueno asi esta el ambiente que se vive aqui en familia con el cumpleañero sus amigos, amistades y demas vente prima ya nos vamos adios dice que le corte ahi los vemos estas muchachas nunca bailaron se les quito el brillo a huevo ya nos vamos para que nos sigan en el youtube ahi en youtube en instagram, youtube en facebook y de todo en todos lados nosotros ya nos vamos, nos despedimos que pase una excelente noche y pues bueno de mi parte es todo saludando al primo y sobre todo que se le haya pasado feliz y contento en compañia de sus amigos su familia, tios, primos hermanos y demas los vecinos y demas ya nos vamos, acá estan los borrachos que se quedaron siempre hasta el ultimo ahi los veo, como andan ya me voy ya oiga, otra vez esa es la 527 que les toca la misma ya si acá la gente no se va pero estamos bien amistados miren son las ay wey las 12 y media si se ve mi reloj ahí no se ve ya no se ve no se ve no se ve ahí esta no se ve ya va a ser la 1 de la madrugada ya nos vamos con este escenario bailele con esta canción si acá la gente si el rico te encanta muy bien y no se ve a la madrugada porque pobre ya no quiso ser ahora tienes que no es más que no sabes no es más gracias buenas noches por la joya que brilla en su bello borrachines ya está los dos ya está salud acá está mi bebida salud salud a los ángeles baja la rando nos vamos hasta el 13 14 15 hasta el 30 en los ángeles por la joya que brilla en su bello Pero no les voy a mirar, que se pasen tan bien, por Tijuana y por Guadalajara, por los Ángeles y San Francisco, y también por las negras de Bada. En la mafia se paga dinero, siempre se hace el cabrón, porque aquí no hay limón, antes con no se termina el encendón, siempre se anda limando el velleno, con la reina y el sol por el patrón. Buenas noches, hasta la próxima. ¡Gracias!